Música Hey que pasa gente, por lo menos en el canal estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, tal y como os prometí y puse en la encuesta de Twitter Hoy os traigo una nueva baraja de Faria, vale, os traigo la baraja de Faria Agro de Caballeros Y en unos días tendréis la baraja de Faria de 5 Eros, vale, son dos variantes completamente diferentes Una más orientada a usar de los efectos de 5 Eros, un poquito más rara Y esta digamos que es una baraja un poquito más sencilla respecto a cómo funciona, vale Además de ser solamente dos colores es mucho más fácil de llevar Por lo cual es una baraja que yo recomiendo mucho para la gente que haya empezado con el juego o tenga la baraja de Faria comprada Es una buena manera de upgradear o de darle un empuje al deck Y creo que más o menos las cartas son relativamente fáciles de conseguir Hay prácticamente 6 cartas, 7, bueno las espadas serán unas 10 Unas 10 cartas que tenéis que conseguir solamente, además ninguna es de un precio extremadamente alto Por tanto es una muy buena manera de que podéis deconversionar el deck a un deck un poquito mejor ¿Qué es lo bueno que tiene Faria? Faria lo bueno que tiene es que usar test de espada que son bastante, bastante buenos Y aparte de eso los Caballeros de la Mesa Redonda en sí como conjunto de cartas Como un bloque de cartas es muy sólido, la verdad, me ha sorprendido para bien Y ha dado lugar a esto, a un deck bastante, bastante bueno Reciclando bastantes cartas de metas anteriores de Alice De que se usaban antes de Alice Entonces al final esas cartas a día de hoy son un poquito más funcionales Vamos a empezar, tenemos a Faria el ruler azul blanco Siempre que entro en insignia de luz Y en el caso de Excalibur elegiremos dos de sus efectos en vez de uno Podemos o coger una carta de extraños y ponernos una de mano O robar una carta, o pagar cero por el juicio O destruir el resonador girado Son efectos bastante genéricos, la verdad es que tampoco ningún efecto súper bueno Pero bueno, en sí tampoco podemos pedirle mucho más a un sobrenome de starter con cuatro efectos Al final, más o menos, se pueden habituar En cualquiera de los casos podéis robar carta y robar una de extraños Que si no tenéis nada que petar ni que hacer juicio Oye, y para adelante Empezando de bichos, bueno perdón, empezando de bichos no Tengo que darle la vuelta al ruler Cuando le damos la vuelta, eliges una carta de extraños a la serie Y la pones en el campo automáticamente Es un 1000-1000 con precisión Será un 1400-400 con Excalibur Y su arte divino pagando dos Gana más cuatro, más cuatro drenaje y Eterno Y eliges una carta de extraños y te la pones en la mano Robas de extraños y encima se dopa El tema de Eterno te la puede salvar de algún destroy Y el tema de drenaje para defender y demás También te puede ir muy bien Pero es un arte divino que yo creo que es el peor de los tres Porque el de Leneth te caga un bicho automático El de Melchis robas, matadote un bicho y bajas otro Y este, bueno, pues te lo pones en la mano Al final no bajas extraño Pero claro, ella entra al campo y pone extraño Que al final es una cosa por la otra Sin embargo, yo creo que es el peor de los tres en este aspecto Sin embargo, drenaje Eterno Oye, tampoco le vamos a hacer un feo, ¿vale? Ahora sí, empezando por los bichos Tenemos a Perceba, el carta súper clásica Que se jugó un montón en su momento Entra al campo Miras cinco del top Te pones una insignia, regalia, ¿vale? Es decir, la Excalibur O un caballero de la mesa redonda, ¿vale? Digas, te vas a poner el Galahad Te vas a poner, si no El Agavein O la otra La Morak No me salen los nombres a veces Y luego la puedes enterrar Para evitar que el Sobenojo De un caballero de la mesa redonda Reciba daño de un objetivo Bueno, reciba daño hasta el final del turno Esto es muy bueno porque vamos a proteger a la Faria A nuestros caballeros, ¿vale? Es un 2-2, turno 1 Muy buen drop Gawain No... He dicho Galahad, perdón Es Gawain El caballero del Sol Es un 3-7 Que los otros resondadores Caballero de la mesa redonda Ganan más 2-2 Nos vamos a dar cuenta Que con estos buffos Que vamos a conseguir Podemos hacer una mesa bastante gorda De números Y siempre que esta carta ataque o bloquee Agotas el resondador objetivo Es muy buena En ambos casos Porque si tú estás pegando Vas a quitarle Vas a pegar con ella primero Vas a quitarle blockers al rival Por tanto Vas a tener una manera más fácil De poder cerrar el partido O meter daño Igualmente para defenderte Porque como es una 3-7 Tiene muy buenas defensas Entonces Tú vas a parar el ataque con tu bicho Y encima le vas a girar una al rival Entonces está súper súper bien A mí me parece bastísimo, ¿vale? No es rotísimo Porque es 2 blancos Es drop de turno 2 Te lo pueden matar y demás Pero A nivel de lo que hace Cumple para la perfección Y yo creo que es junto al Junto al de barrera Al Agravein Creo que se llama Son las 2 cartas Que cumplen el core principal Del mazo Respecto al eje ofensivo Tenemos a Lamorak ¿Vale? Tercer caballero Por un azul Y un blanco Una 6-6 Gana más 2-2 Y de renaje Mientras controles una insignia Por tanto Ahí más o menos Tenemos un factor De curarnos vidas Bastante bueno Y nuestra regalia Ganaría barrera Es un efecto Un poco situacional Porque lo único Que se puede jugar mucho Es la ruptura de regalia Pero bueno Oye Darle barrera Quiere decir que No nos la pueden Matar Ni con ruptura de barrera Ni con luz de destrucción Y rejuvenecimiento La de Leneth Así que bueno Sin más Si ganar eterno La insignia Sería un poco peor Pero dándole barrera Te puedes salvar De algún efecto bueno Vivian Esta carta la llevamos Básicamente porque Todos tus caballeros De amersal Van de gran chasquido Por tanto Nosotros la bajamos Turno del rival Vamos a estar Nosotros tranquilamente Esperando a ver Que juega Cuando entra al campo Buscamos un Avalon O ganar el uso De los caballeros Y la ponemos en el campo Bajamos la La Dition Que da más 2-2 Y si la controlamos ¿Vale? Vamos a bajar un Excalibur Es muy buena ¿Vale? Es por 2 Un 6-6 volador Chasquido A tus caballeros Indudablemente ¿Vale? Me parece una verdadera Barbaridad de carta La verdad es que Me ha sorprendido para bien Yo creía que va a ser Muchísimo peor Pero bueno Llevamos 3 Y 2 Avalon ¿Vale? Para poder jugarlo La gracia de esto Es que esto lo jugamos gratis Desde el deck ¿Vale? Porque así ya cagamos Nuestros caballeros ganan más 2 Más el refuerzo del Gawain Es más 4 al campo Entonces es bastante Bastante bestia Los 4-4 Los 6-6 mil mil Muy bueno Ahora veis La mano dura Esta carta es muy buena Por 4 Un coste 1 Con barrera Y perdón Por 1 Un 4-4 Con barrera Y negra y roja Y por blanco Le damos a cualquier Resonador objetivo Barrera roja y negra ¿Qué quiere decir que con esto? Que esto contra Lenneth Con todos los removal individuales Y contra Melgis Es la carta que vamos a necesitar En primera mano Porque lo vamos a bajar No se lo puede quitar De ninguna manera Excepto que llevar algún Removal en área Y ya a partir de ahí Podemos empezar a construir mesa Quedarnos abiertos un poquito Y simplemente nosotros Ir jugando los bichos ¿Qué te voy a petar esto? Barrera ¿Qué te voy a petar lo otro? Barrera Y al final El rival no puede limpiar nada Aparte que estos Luego se va a bufar Con el Gawain Y con el Avalon Por tanto puede llegar a ser Un 6-6 Un 8-8 Que al final es bastante más daño Que podéis ir metiendo Muy bueno O sea indudablemente Buenísimo Valkiria de la De la piedad ¿Por qué llevo la ir? Porque la ir por 3 Podemos bajar un coste 2 Al campo Dígase podemos revivir Lamorak Podemos revivir Vivian Y podemos revivir Gawain Por tanto son 3 drops Super buenos Porque Lamorak Es un 8-8 Drenaje Vivian nos puede buscar El otro Avalon al campo O la Excalibur Lo que haga falta Y Gawain Nos permite poder seguir Defendiendo o atacando Por tanto las 3 cartas Son muy buenas Y básicamente Pues es un reciclaje Super bueno ¿Vale? Llevamos 3 copias Y a mi por lo menos Me ha parecido super buena En este caso Porque es un drop de 3 Que te va a reciclar cualquier cosa Y vamos a Bueno se llamaría Alicia Pero se llama realmente Viajar el país de las maravillas Es un 8-8 Resonador nómada ¿Por qué lo llevo prima? Porque el soberano J Gana barrera Por tanto podemos protegerlo fácilmente Sin tener que necesitar Al Al Me saldrá el nombre Del coste 1 Al Bueno El caballero de coste 1 Joder Nunca me acuerdo de los nombres Y aparte de eso Como tiene chasquido Vamos a hacer en cualquier momento ¿Vale? Percebal Ese era el nombre Percebal Además que por 0 Podemos elegir una raza Y los demás Son las que controlan Esa raza elegida Hasta el final del turno ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros Por ejemplo En el turno del rival Sabemos que podemos Setear letal con esta carta Y tenemos cosas que topan caballeros La bajamos al campo Le seleccionamos todo el campo Caballeros de la mesa redonda Y tanto esta carta Como Eir Como veremos después El Ares Se van a ver caballeros de la mesa redonda También la vivían Por tanto Todos van a ganar el buffo ¿Vale? Entonces Una copia de esta carta Me parece muy buena Porque lo vas a bajar Vas a decir Caballeros de la mesa redonda Buffas campo Por tanto Muy sencilla de usar Y muy buena Ares Caballero divino Del emperador De los cementerios Es por 4 1.800 Los otros sonadores De luz que controlan Ganan más 2 Más 2 Luego la verdad es que Si hay 4 más runas Ganarían más 4 Más 4 Pero esta carta Básicamente la llevamos Porque es un buffo De más 2 Al campo también Y aparte Cuando entra al campo Produce 2 blancos Por tanto Esos 2 blancos Podemos reciclarlos Para bajar un Gawain Para bajar un Avalon Etcétera Es una carta que a mi Por lo menos me ha gustado bastante incluir La verdad es que Está bastante chula Y la sinergia que tiene Es muy buena Lamentablemente Con las runas Ya habría sido brutal Pero la verdad es que Para lo que aporta Es decir Bajarle y dar más 2 Más 2 A todo el campo Es muy bestia Porque sigue siendo un finisher Y aparte solamente cuesta 2 Porque vamos a bajarle O podemos bajar Otro Gawain Podemos bajar Percebal Podemos bajar un Avalon De la mano Lo que nos haga falta Entonces al final Es una carta que Simplemente rota por 2 Excalibur Si controla las 2 O más entidades Con Mítico Que comparta el nombre Tira todas menos una Es lo tipo que tiene Excalibur El J Resonador Objetivo Gana más Bueno El J Resonador J Pero no J Soberano Soberano J La Faria gana más 4 Más 4 Y produce voluntades Para Arte Divino Para Extraños Y para Arte de Espada Que Arte de Espada Es las cartas que juega Faria Como por ejemplo La Hoja de la Sagrada Que es muy buena Por 2 Retiras del juego Un Resonador Un añadido Isla Despiertas Que hay una De estas en cada deck Pones un extraño A la mano Fácil Sencilla Remueve al instantáneo Súper buena Y luego tenemos Despertar de la Reina Sagrada Que es el otro Arte de Espada Que llevamos Que la verdad es que es brutal Por 3 Puedes o buscar en tu mazo Insignia de Luz Y ponerla en el campo O ganar mil vidas Y robar una carta O agotas un J Resonador Objetivo Y todos ganan Más 4 Más 4 Los tuyos ¿Qué quiere decir esto? Que esta carta También es un muy buen finish Si os dais cuenta Llevamos un montón de cartas Que buffan al final Todo el campo Y con eso Podemos hacer un campo De números muy grandes Con bichos muy pequeños Que al final Van a pegar todos en conjunto Así que por lo menos A mi Me gusta muchísimo La idea del deck Que es eso Es buffar, buffar, buffar Y pegar con todo Tampoco llevo un montón de bichos Porque al final Vamos a bajar bichos pequeños Que se topan Y si no por ejemplo Tenemos 6 para reciclar Etcétera Muy buena la carta A mi por la 2 Me gusta un montón Y luego llevamos 3 Arondite Que ya sabéis Que las Arondite Son súper buenas Y las podemos llevar Más que nada Por el tema de que Oye voy a cancelarte La entrada de tal bicho Voy a cancelarte Tal trigger No sé qué Si estamos en late Oye pues por 4 Te cancelo el enter De este bicho Y te lo destruyo Luego de piedras ¿Vale? Porque el deck Ya termina de piedras Llevamos El bloque estándar Llevamos 2 blancas Porque básicamente El drop de 1 Siempre es blanco Y luego 4 azules blancas Y 4 memorias de Atoratia Que ya sabéis Que dan el color igual Al soberano Y como es blanco y azul Pues vamos a dar blanco y azul Luego de Perdón De extraños ¿Vale? Que es que no los he puesto Perdón Llevamos el Arturo Que te cagó un caballero Desde el deck Llevamos también La que devuelve bicho al top La que resucita El dragón que roba 2 cartas Y el que le digo Que tiene drenaje Y protege bichos ¿Vale? Banquillo Los sellos de Lenneth Pues podéis llevarlos de base siempre Ya sabéis que es una carta Que por los me gusta mucho El bed y bear Que es otro caballero De la mesa redonda Que retira del juego Un bicho de 1000 de ataque o más A mi me gusta mucho Para bichos tochos Respicacia de Loki Junto a Bala Para jugar un poco más controlero También llevamos el charm ¿Vale? La de que por un azul Le vuelves un bicho a la mano O robas una carta Importante Es arte de mago ¿Vale? No es arte de espada Y por último También la nova sagrada Pues hay que limpiar campos muy grandes O jugamos un mirror Y no tenemos manera de quitárnoslo ¿Vale? Esto sería el deck La verdad Me sorprende mucho Que funcionara tan bien Creía que iba a ser el peor de los tres Pero no La verdad es que En conjunto es un bloque sólido Que baja hacia adelante En contrario de La 5 héroes Que es un poquito más jugar A intentar hacer las energías De los efectos Pero la verdad es que Por lo menos este deck Para gente que es más principiante Se lo recomiendo Encarecidamente Porque es súper sencillo de jugar Súper bueno Y con unas sinergias Bastante, bastante tochas Respecto a bufar campo ¿Vale? Eso es todo Espero que os haya gustado Como siempre Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Darle un like Seguidme en mis redes sociales abajo Por cierto Me he hecho Instagram Así que por favor Chequear abajo el Instagram Donde hablo de cosas de la mente Y cosas de cómo funcionamos nosotros Como personas ¿Vale? No es más de memes Sino más de cosas que pienso yo Eso es todo Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós